Bienvenidos gamers, soy Art y aquí me encuentro con mi compañera Quality Demon Hoy tenemos una noticia sumamente importante Hemos recibido reportes de cientos de gamers que se han alzado en armas en contra de oleadas zombies Parece ser que este 16 de abril habrán invadido por completo el mundo virtual Así es, nuestros reportes nos están diciendo que en Raccoon City, ¿no? No, en The Last of Us con la que se parece a la actriz esta vez No, 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 Guerra Mundial Z 16 de abril Es que ya son tantas guerras de zombies que ya, la verdad Ya no, ya no tengo no Hey Here they come Shit, got it Take them down Everybody head over now Do not stop, we gotta get off the streets Shit, here they come For God's sake, get them back No turning back now No turning back now Vamos al Benito que aparte es su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Benito! Y además, Benito, te tenemos la súper buena noticia de que vas a ser ascendido después de tantos años de trabajo 40 años de hizo en paso Tanto esfuerzo Así es, así que vamos en directo con Benito para ver cómo toma estas nuevas noticias Ok, gracias Benito, muchas gracias Bueno, vamos a pasar a la siguiente nota Y dentro de otros lanzamientos destacados este mes también tenemos Para este mes, 16 de abril, tenemos Final Fantasy X y Final Fantasy X.2 para Switch y Xbox Y es una remasterización, ¿correcto? Correcto, lo llegaste a jugar Tidus, Kimari, Yuna Sí, todos Tidus, Kimari, Yuna This is it Die and be free of pain Or live and fight your sorrow This is my story It'll go the way I want it Total Fantasy X O Para todas las plataformas Esos combos de que agarran el crano así Lo parten No, tampoco los he jugado No, tampoco los he jugado Me call me Bird dog, cause I cheat and I'm flat And I love winning, I'm upset if this is time If you ever try to go against a gang We gon' drop it Get you off the ground just to knock you to the floor Let's go blow for blow, let's go toe to toe When it's time to battle, they don't never ever show When it's time to battle, I'm the first one at the door At the door Here we go Get over here It's gonna be next Y también el 26 de abril Un título para Playstation 4 Muy esperado para los fanáticos de esta consola Days Gone Uy no manches, más zombies Motos, mundo abierto Raccoon City The world of Days Gone is breathtaking You'll be tempted to stop and look out at the lush valleys The many rivers and waterfalls But don't You're not a tourist here You're fighting to survive Scarred by ancient volcanoes Extreme environments like lava fields and caves Make perfect hideouts for marauders Enemy camps are dangerous because their locations are so varied Encouraging you to use different tactics and strategies Riding cross country through dense forests Or narrow trails through steep ravines will push you to your limit Riding through abandoned truck stops Abandoned Small towns Infested logging camps is even more dangerous Early on As the pandemic spread Train loads of corpses Were brought into the wilderness For mass burial These grave sites are now feeding grounds For freakers Making for some deadly rides And intense horde fights Weather Harder Harsh and unpredictable In the northern cascade region Heavy rain will muddy up those windy trails Snow in the mountains and foothills Will make the freakers even stronger And more dangerous With six regions Filled with abandoned Nero checkpoints Survivor camps Choked off tunnels Explore the world of Days Gone At your peril Y en noticias internacionales Se ha anunciado el lanzamiento de la entrega de Star Wars The Fallen Order Y aunque no se sabe exactamente cuándo va a ser el lanzamiento este año Los fanáticos de Star Wars no han parado de gritar como R2D2 desde entonces Entre otras noticias, alrededor del mundo Sekiro ha dado mucho de Kevlar Con más de dos millones de copias vendidas Es un juego que tiene dos polos en este momento Personas que lo aman por su dificultad Y personas como yo que tenemos este tic nervioso que nos ha dejado porque no podemos avanzar Realmente un juego digno de probarse ¿Ya lo probaste? No Y en otras noticias el reporte de clima ¿Cómo es el clima, Whitey? Gracias por acompañarnos esta noche Y no olviden sintonizar el reporte de Westeros en el canal de Quality ¿Quién ganará el trono? ¿Será acaso Samuel Tarly? ¿O podría ser quizás Yorah ya con Dani? Todo lo veremos en la mesa de debate ¡Oye!